Por eso hablo de la profundidad también del síntoma. Cuando recordamos que somos un todo, que somos el creador y la creación, retornamos como a esta gran fuente y nos damos cuenta que ahí es plenitud, todo es abundancia, es pleno amor, el amor fluye. Parece idílico, realmente si en algún momento lo pueden vivenciar es hermoso, aunque sea por un instante o por unos segundos, desde ahí hay todo, desde ahí nada me falta. Con lo cual, si hoy estoy viviendo una historia que no tiene nada de todo eso, es porque hay una discusión claramente, ¿no? Que he venido a recordar y darle ese libre cauce al amor, a la abundancia en distintos aspectos, ¿no? No solo dinero. Qué bueno. ¿Te parece si hacemos un ejercicio? Dale. Ahí, bueno, los que estén y los que escuchan después pueden tomar, si quieren una hoja y una lapicera, o si les es más fácil con la imaginación, lo hacen con la imaginación. Poder primero cerrar los ojos, van a cerrar los ojos. Cerrar los ojos y jugar un poco con esto de que la mente nos va a mandar directamente, o correr esa escena primera, o correr esa imagen, pero tomar la primera imagen que se nos viene, el primer sentir. Si no tuviésemos miedo a algo en particular, cada uno habrá identificado su miedo, ¿qué cosas haríamos? ¿Cómo sienten que estarían? ¿Cómo sería su vida? Si pudiesen permitirse esta libertad de imaginar, sentirse, estar, ser, desarrollar quizás alguna actividad. Porque ahí está la clave, ¿no? Entonces, si encuentran esta escena, este sentir, esto que harían, ahí está la clave de quizás esas memorias. Captúrenla. Descríbanla como cuando uno va a un museo y describe un cuadro al detalle, para después poder tomar nota de esta escena. Ahí está la clave, ¿por qué? Porque quizás esta persona, que ancestro o ancestra, o ustedes mismos, nosotros mismos, en algún momento muy temprano, nos vimos en alguna situación o en alguna escena, en donde esto se desarrolló libremente, pero algo pasó. Alguna tragedia, alguna muerte, alguna separación, algún abandono. Y por ende, el miedo ahora me es funcional para evitar ir a eso que quieran, ¿no? Bien. Ahora, les voy a pedir que puedan conectar con ese miedo. Que puedan identificar y dibujarlo en la hoja o en su cabeza, así como lo están viendo. Como si fuese, a veces, puede aparecer de una forma, un personaje de, como si fuese una caricatura, un dibujito. ¿De qué forma se les grafica ese miedo, se les aparece ese miedo frente a ustedes? Descríbanlo. Fíjense, al verlo, ¿qué sienten? Sensaciones físicas y emocionales. Los que quieran se toman un ratito para dibujarlo o para escribirlo. Porque es importante, porque después voy a tratar de modificarlo con la cabeza. Entonces, cuando lo dejo plasmado en la hoja, ya, después, mi cabeza no manipula. Tómense un ratito, si quieren. ¿Vos ya lo tenés, Dani? ¿Lo identificaste? Sí. Ah, bien. 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 Y ahora sí, con los ojos cerrados, ya lo tienen ahí, no se pueden autoengañar, van a observarlo enfrente de ustedes. Y a la cuenta de tres, uno, dos y tres, van a personificar ese miedo. Vos, Dani, si querés, lo haces ahí en silencio. Los que están escuchando, lo pueden hacer en sus casas, adoptar la posición que quieran, que sientan. Y estas preguntas van a ser para que ustedes, con los ojos cerrados, se vayan guiando. Van a describirse, a ver cómo se sienten. Cómo son siendo ese miedo. Cómo es la respiración, cómo es la respiración, cómo es la inhalación, cómo es la exhalación, la cadencia que lleva a esta respiración. ¿Qué características físicas tienen siendo este miedo? ¿En qué ambiente están? ¿En qué ambiente se desarrollan? Observen a su alrededor, si están en el cuerpo físico, si están en algún espacio, obsérvense. Y identifiquen alguna sensación, ahora ya no tan bien física, sino más emocional. Cómo se sienten siendo este miedo. ¿Qué les permite hacer este miedo y qué no? Y los que quieran, los que sientan, vos, ya te digo, podés hacerlo con los ojos cerrados, saliendo tu imaginación. Tómense unos segundos en silencio para seguir el libre impulso de su cuerpo. Usar el espacio que tienen, si están en alguna habitación, en algún jardín. Empezar a registrar esta sensación que empieza a habitar en su cuerpo, si es en el pecho. En la panza, en los brazos. Y a dejar crecer y a exagerar cada vez más esta emoción y esta sensación en su cuerpo para que en algún momento el cuerpo les pida hacer algo. Fíjense. Desarrollen este movimiento a ver qué sienten hacer. Dejo unos segundos. Y a poquito cuando sientan que la energía se va retirando, que es otra la sensación. Y que sienten volver a sus asientos, a los lugares en los que estaban sentados. Se toman unos segundos para salir un poco de esa personificación y ver de qué se dan cuenta. Me doy cuenta de qué miedo me viene a decirme tal cosa. O qué aparece, o qué aparece, o cómo lo hace, cómo aparece, cuándo aparece. Y al ritmo de cada uno van a ir tomando conciencia de nuevo de su cuerpo. Este espacio en el que estamos compartiendo y volviendo a abrir los ojos. Quizás en una sesión, no, esto va siguiendo otro tiempo, en otros ritmos, hasta lo hacemos más rápido, pero todos pueden escucharlo o verlo en el momento que quieran. Lo importante es cerrar también el ejercicio con un darse cuenta. Recuerden, ¿qué haría si no tuviese ese miedo? Ahí está la clave. Porque ese miedo viene antes para impedirme eso. Y después, que no pudieron darse cuenta, hacer este ejercicio vivencial para darle lugar a ese miedo. Y hablar de alguna manera con él. ¿Cómo estás? Bien, me resultó muy... Estoy intentando contar la palabra. Sí, me resultó muy gráfico. Lo pude... Sí, lo pude registrar muy bien. Quizás me hubiese gustado moverme y tal. Es decir, salir un poco del momento este, ¿no? Pero bueno, ya lo pude registrar y me fue muy bien. Bien, bueno, después de eso te regalas un ratito para eso. Exacto. Exacto. Sí, muchas gracias por este buen ejercicio tan... Es como que aparentemente la mente puede jugar muchas, digamos, puede interpretar, puede narrar, puede, yo qué sé, nos puede llevar por muchos lugares. Pero de pronto también en el momento en el que estoy en el cuerpo, me conecto, me siento, me vivencio, se sabe otro campo, digamos, de percepción mucho más, digamos, mucho más exacto. Y de ahí sí que no podemos huir, ¿no? Entonces, esto me ha gustado mucho. Sí, y bueno, a veces, claramente, si seguimos este respeto, ¿no? Cuando hay, a veces hasta nos pasa, ¿no? Teniendo más o menos entrenamiento que nuestra mente intenta como controlar. Entonces, para eso, si cada uno está también en su espacio, crearse este acompañamiento para que justamente este supuesto otro nos corte cuando nos estamos yendo a un espacio escape, ¿no? Cuando nos estamos escapando de ese sentir, de esa depresión. Sí, sí, qué bueno. Estaba pensando, no sé, porque permite una hora el...